Buenos días, mi nombre es Aureli Tornet, soy especialista en ginecología oncológica del Hospital Clínico y estoy aquí con Francesc Balagué, que es especialista en gastroenterología y enfermedades del aparato digestivo, también del Hospital Clínico. Empezamos en directo el motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebrará mañana y durante los próximos minutos vamos a responder vuestras dudas en prevención del cáncer. La verdad es que nos han llegado un aluvión de preguntas, intentaremos en media hora optimizar al máximo tiempo y responder la mayoría de las que nos sean posibles. Antes de abordar, cada cual irá respondiendo las preguntas que hacen referencia a su especialidad, pero una de las preguntas que nos ha llegado es, ¿qué podemos hacer para reducir el cáncer? ¿Tenemos alguna fórmula mágica o algunos medios para reducirlo? Yo quiero hacer referencia a algo que podéis encontrar también en las redes, que es el Código Europeo contra el Cáncer. Son 12 formas para reducir el riesgo de cáncer. Y esto es simple, lo voy a anunciar. Primero, no fumar ningún tipo de consumo de tabaco. Mantener un peso saludable. Es muy importante evitar el sobrepeso. El sobrepeso se asocia a más de 13 tipos de cáncer. Aumentar la actividad física en nuestro día a día. Alimentarse de forma saludable. Todos sabemos qué es consumir una dieta basada sobre todo en cereales, legumbres, frutas, verduras. Reducir el consumo de carnes procesadas, carnes rojas. Evitar bebidas azucaradas o alimentos con alto contenido calórico. Si se consume alcohol, limitarlo al máximo. O no beber, esto es lo mejor para reducir el cáncer. Evitar la excesiva exposición al sol. Protegerse contra sustancias cancerígenas en los medios profesionales. Evitar los altos niveles naturales de radiación por radón. En la mujer es importante la lactancia materna, porque reduce el riesgo de cáncer de mamá. También la terapia, reducir o controlar la terapia hormonal sustitutiva, que puede estar también asociada a algún tipo de cáncer. Asegurarse en los programas de vacunación. Vacunación contra hepatitis, vacunación contra virus del papiloma. Las mujeres luego ampliaremos este aspecto. Y participar en los programas de prevención y detección para contra el cáncer. Que son cáncer de colon y rectum, nos hablará Francesc, cáncer de mamá y cáncer de cuello de útero. Y nada, Francesc. Muy bien, gracias Aureli, buenos días a todos. Siguiendo un poco con las preguntas que han aparecido así un poco más generales, pues varios de vosotros habéis preguntado sobre la alimentación, que quizás recalcar algunos aspectos de la alimentación, como ha comentado Aureli. Hoy sabemos que la alimentación juega un papel muy importante en el desarrollo del cáncer. No solo en el cáncer digestivo, sino en otros tipos de cáncer. Y hay recomendaciones generales que sirven un poco para la prevención en general. Pero sobre todo para el cáncer digestivo, como después hablaremos. Fundamental, la dieta rica en fibra. La fruta, la verdura, los cereales. Esto es un factor clave. Evitar las carnes rojas y procesadas. Esto también, el exceso de consumo de carnes rojas y procesadas es un claro factor de riesgo. Y también las grasas, no solo en el sentido de las grasas, sino en evitar el sobrepeso y la obesidad. Esto es lo que juega un papel fundamental en la dieta. Por tanto, una dieta sana sin duda contribuye a reducir el riesgo de aparición del cáncer. ¿Abeli? Insistir en eso. Dieta sana significa enorme peso. Y evitar la obesidad es un factor importante para reducir. Algunos apuntan que en los próximos años la obesidad como factor condicionante de cáncer puede incluso superar al tabaco. Por lo tanto, es una gran epidemia la que estamos viviendo de la obesidad. Bien, yo voy a dirigir preguntas. Cristina nos pregunta que su madre tuvo un cáncer de útero a los 49 años. Ella tiene 63 y dice que ¿qué debería hacer? Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos cáncer de útero nos referimos a muchas cosas. El útero es un órgano que tiene diferentes partes. Una parte anatómica se llama cuello de útero, que es una parte pequeñita de unos 3 centímetros que está al fondo de la vagina y que comunica con el cuerpo donde se produce la gestación. Y curiosamente esta parte tan pequeña es donde se producen un porcentaje muy elevado de cánceres de la mujer. Es el cuarto cáncer más frecuente en el mundo, el segundo en los países en días de desarrollo. Pero la buena noticia es que este cáncer no aparece de inmediato como tal, sino que está precedido durante años o décadas por lesiones precursoras, lesiones premalignas. Y por lo tanto nosotros podemos detectar estas lesiones que son asintomáticas, que no eran síntomas y por lo tanto podemos prevenir el cáncer. Es decir, cuando hablamos de la prevención del cáncer de útero hablamos sobre todo de la prevención del cáncer de cuello. ¿Cómo se hace esta prevención? Pues todos sabemos que hacemos la revisión, la revisión hacemos la citología. George Capanicolá en los años 40 descubrió que mirando las células que se descaman del cuello y viendo que había una serie de alteraciones podía detectar estas lesiones que no dan ningún síntoma. Esto nos ha servido para ir repitiendo citologías y prevenirlo. Ahora, desde hace ya unas décadas, hemos podido saber que la causa, el factor causal involucrado casi en el 100% de estos cánceres es el virus del papiloma humano. Y eso nos permite, ya en los años 90 se empezó a estudiar profundamente cómo prevenir esta infección. Y en los 2006-2007 tenemos una vacuna que permite, con una eficacia altísima, próxima al 100%, prevenir la infección del virus. Si no hay infección por el virus, esta es la causa necesaria para que se produzca este cáncer. Por lo tanto, fijaros que estamos hablando de dos tipos de prevención. La prevención secundaria, cuando detectamos estas lesiones que todavía no son cáncer. Y la detección primaria, la prevención primaria, cuando administramos una vacuna que protege de la infección y, por lo tanto, si no hay infección ya no hay cáncer. Muy bien, Aureli. Pues en línea, un poco y de forma paralela a la pregunta, Luisa, en relación con el cáncer de colon, nos preguntaba si el clínico continuará haciendo los test de detección en heces. Y un poco, recalcar un poco el concepto paralelo del cáncer de cervix y el cáncer de colon. El cáncer de colon es un tumor muy frecuente también en las poblaciones occidentales, sobre todo, y es un tumor que conocemos muy bien en su historia natural. Y sabemos que aparece de lesiones que aparecen en el colon, fundamentalmente a partir de los 50 años, que progresan lentamente hacia la aparición de un cáncer. De manera que hay un periodo largo, que puede llegar a ser hasta 15 años, en que hay una lesión, pero no da síntomas y que acaba siendo un cáncer, un poco de forma paralela como ocurre con el cuello de útero. Y esto nos da la oportunidad de detectar estas lesiones cuando todavía son benignas y, por tanto, evitar o bien que aparezca el cáncer o, si aparece, que su supervivencia sea muy alta. Y esta es la clave para la prevención del cáncer de colon. Y tenemos diferentes pruebas para detectar estas personas que pueden tener estos pólipos, que no han dado ninguna señal, pero que pueden acabar siendo un cáncer. Y la que, la principal, y que hoy en día, afortunadamente, tenemos un programa oficial organizado por el Departamento de Salud, que invita a todas las personas a partir de los 50 años, hasta los 69, a realizarse una prueba de detección de sangre oculta en ECS. Que esto lo que hace es detectar a aquellas personas que tienen pérdidas microscópicas de sangre que podemos detectar con un teste inmunológico cuantitativo en las ECS y que nos dicen si tienen una lesión en el colon que, por tanto, pueda acabar siendo un cáncer. Y también detecta a aquellos que ya tienen el cáncer y que, por tanto, lo han desarrollado. En estos individuos es cuando hacemos una colonoscopia, que es la prueba que permite observar, mediante un tubo flexible, toda la pared del intestino, detectar estas lesiones y no solo detectarlas, sino también eliminarlas, resecarlas y evitar que progresen hasta hacer un cáncer. Por tanto, la prevención del cáncer de colon se basa, fundamentalmente, en la población general, en esta prueba de sangre oculta en ECS, que todo el mundo, a partir de los 50 años, hoy en día la cobertura es universal, recibe esta carta de invitación en casa y os animamos a participar. No es una carta que haya que lanzar. Uno va a la farmacia, le dan la prueba de ECS, le explican cómo hacerlo, se la hace en casa, la devuelve a la farmacia y el resultado se le comunica por teléfono si es positivo o negativo. Y en aquellos casos que es positivo, hacemos una colonoscopia en el hospital, con sedación, con seguridad y una prueba controlada, con una visita en que se explica en qué consiste la prueba y miramos si hay lesiones. Por tanto, sí, la respuesta es sí, continuamos haciendo las pruebas. El programa continúa invitando al personal a hacer este programa, que afortunadamente, después de la época COVID, paró durante unos meses, pero que se ha vuelto a reiniciar. Bien, pues aquí tengo varias preguntas. Estela, Neus, Cris nos preguntan sobre cómo hacer esta prevención y enlazando con lo que explicábamos de prevención del cáncer de cuello. Decíamos que simplemente en una exploración ginecológica rutinaria, cogiendo una muestra del cuello del útero, podemos extender esta muestra en un portaobjetos y mirarla al microscopio buscando estas células. Esto se llama citología. Con la citología detectamos estas células alteradas, que no dan ningún síntoma, y que son como una manchita que hay sobre el cuello, y que después nosotros, cuando la citología es alterada, hacemos una segunda prueba que se llama colposcopia, miramos con una especie de microscopio el cuello, podemos detectar esta manchita exactamente dónde está, qué características tiene, es la biopsiamos, confirmamos su diagnóstico, y si confirmamos que se trata de una lesión precursora del cáncer premaligna, podemos hacer un tratamiento, sacar un trocito de este cuello donde está esta lesión, con lo cual prevenimos el cáncer y mantenemos la función reproductiva y mantenemos la función del órgano. Esto es como funciona habitualmente. Os he hablado del virus del papiloma. Si el virus es la causa, lo que hemos visto es que podemos hacer un paso más. En lugar de buscar estas células alteradas, podemos buscar si está presente el virus. Si no está presente, esto tiene un gran valor predictivo negativo. Es decir, si el virus no está presente, la posibilidad de que esta mujer tenga un cáncer es muy baja, no en el momento actual, sino en los próximos años. Por lo tanto, estamos también, desde aquí en Cataluña, con un programa piloto en una región sanitaria, introduciendo como prueba de cribado el test de VPH, el test del papiloma, en lugar de la citología. Y esto se está haciendo en todo el mundo, de manera que vamos a hacer más prueba de VPH que citología. Hay más preguntas en relación, pero quizás, Francesc... Sí, destacar, quizás en este punto que comentabas, es muy importante la participación en estos programas, ¿no? Porque la participación en el programa de cáncer de colon, que comentaba, con la detección de sangre oculta en heces, digamos, ronda el 50%. O sea, que hay un 50% de la población que le invitamos a participar en estos programas, si no participa, ¿no? O sea, que esto es muy, muy importante, cuando hablamos al principio del decálogo de cómo prevenir cáncer, es participar en estos programas, ¿no? Porque los programas de prevención realmente solamente demuestran eficacia y, por lo tanto, reducen de manera significativa la mortalidad cuando la participación supera claramente el 70-80%. Es decir, es un, podríamos decir, es un éxito que a la mitad se haga en prevención, no. Es un fracaso que a la mitad no se lo haga y, por lo tanto, deberíamos tener coberturas por encima de los 80% en un programa de este tipo que llamamos poblacional, porque va dirigido a toda la población. Todo el mundo, de alguna manera, podría ser susceptible. Sí, en esta línea, pues, Carmen nos hacía una pregunta más relacionada con los factores de riesgo al cáncer de colon. Preguntaba sobre si el síndrome de intestino irritable, que es un trastorno muy común, pues es un factor de riesgo. La respuesta es no, ¿no? El síndrome de intestino irritable es, como comentaba, un trastorno muy común que caracteriza por episodios de dolor abdominal y estreñimiento o diarrea, sino una causa aparente detrás. Y las personas que tienen intestino irritable no tienen un mayor riesgo de cáncer de colon. Los factores de riesgo claros para el desarrollo de un cáncer de colon son, como he comentado, la edad. A partir de los 50 años es cuando aumenta, sobre todo, su frecuencia. Los individuos con antecedentes familiares. Los antecedentes familiares de cáncer de colon sabemos que aumentan la probabilidad de padecer este tumor. Y alguna de estas formas pueden ser formas hereditarias, que luego podemos comentar. Y por último, son aquellas personas que ya han tenido alguna lesión en el colon. Los pacientes que ya han tenido pólipos en el colon o cáncer de colon, sabemos que pueden tener un riesgo superior. Y en esta línea había alguna pregunta de Ana, que comentaba que le habían sacado un pólipo hace tres años, y qué tipo de prevención debía seguir, pues hay protocolos muy bien establecidos que, en base a la característica de estos pólipos, pues establecen una estrategia más o menos intensiva, y que dejo la respuesta a su médico de familia, que en base a estas guías le haga la recomendación que toque. Bien, siguiendo con temas de prevención del cáncer de cuello, aquí hay varias preguntas. También Neus, Cris, nos preguntan a qué edad empezar a hacer la prevención del cáncer de cuello, y con qué frecuencia realizar estas pruebas. Hay como varias preguntas que se solapan unas con otras. Pues todos los programas de cribado tienen una edad de inicio y una edad de finalización, que lo que buscan es cuál es la población diana que va a tener más beneficio. Por lo tanto, esto no lo hacemos a cualquier edad, porque si en determinadas franjas de edad el beneficio va a ser muy bajo, esto no tiene sentido. Entonces, ¿cuándo empezara la prevención del cáncer de cuello? Hace años se empezaba, se decía, pues cuando la mujer ha empezado a tener relaciones, las relaciones es por donde nos infectamos por el virus del papiloma, pues ya se puede hacer esta prevención. Esto hoy en día ha quedado claro y todos los programas empiezan a los 25 años, no antes. ¿Por qué? Porque aunque las infecciones por el virus del papiloma inician precozmente con el inicio de las relaciones, a veces mucho antes de los 18, durante los primeros años de vida sexual estas infecciones suelen ser transitorias y raramente son persistentes, el virus se hace persistente y produce lesiones. De manera que aquí estaríamos detectando muchas pequeñas alteraciones que no tendrían ningún significado. Y por otro lado, el cáncer antes de los 25 es tremendamente frecuente. Por lo tanto, empezarlo a partir de los 25. ¿Y cuándo lo finalizamos? En torno a los 65-70. ¿Por qué? ¿Es imposible que una mujer tenga cáncer a partir de esta edad? No, no es imposible. Pero sí que hay una exigencia del programa para finalizar y es que en los 10 años previos las pruebas de cribado han sido negativas. Si una mujer, las citologías han sido normales en los 10 años previos y la prueba del virus del papiloma también, la prioridad de que se arrolla un cáncer es ínfima y por lo tanto no tendría sentido prolongar esto hasta el final de la vida. ¿Con qué frecuencia realizarlas? Pues la citología también, desde hace muchos años, se asociaba a la revisión ginecóloga. Y cuando iba al ginecólogo se hacía una citología y se hacía cada año. Se vio que hacerla cada año no disminuía la mortalidad, que es lo que intenta el programa. Y en cambio provocaba muchas pruebas asociadas a pequeñas alteraciones. Entonces, esto quedó claro y hace muchos años, también aquí en Cataluña y en todo el mundo, que la citología se tenía que repetir cada 3 años. Con la prueba del virus del papiloma, como hemos dicho, es más sensible que la citología, protege más y nos da un margen de confianza mayor. Y este margen de confianza es de 5 años. Por lo tanto, fijaros que simplificamos mucho. Haciendo entre 7 u 8 pruebas a lo largo de la vida de una mujer, conseguimos una prevención altísima y prácticamente solo con eso evitaríamos el cáncer. Muy bien. Mari Carmen y Chelo nos preguntaban específicamente sobre las formas hereditarias que comentaba antes. Conocemos por cáncer hereditario a aquellas personas que tienen una predisposición genética a presentar diferentes tipos de cáncer. Uno no hereda el cáncer en sí mismo, sino que hereda esta predisposición, esta mayor probabilidad de padecerlo. Y globalmente, sabemos que cerca de un 10% de los cánceres tienen esta predisposición genética hereditaria detrás. O sea, son individuos que heredan habitualmente de sus progenitores alguna alteración genética en un gen que es clave para el desarrollo de ese tumor y que el ser portador de esa alteración les hace más propensos al cáncer. Y no solo esto, sino que pueden transmitirlo a su descendencia. Existen muchas formas de cáncer hereditario y que cada cáncer tiene un poco las suyas, pero la clave es un poco la sospecha, el cuándo debemos sospecharlo y cuándo debemos consultar para que en nuestra familia se descarte alguna de estas formas. Las principales características del cáncer hereditario son la aparición precoz. Cualquier cáncer habitualmente presentado antes de los 50 años, pues llama la atención. La presencia de varios antecedentes familiares de cáncer en una misma familia, de un mismo tipo o diferentes tipos. La aparición en un mismo individuo de diferentes tumores. Esto también nos puede hacer sospechar. Y cuando aparece alguna de estas, digamos, sospechas clínicas, lo que hay que hacer es ponerse en manos de un adecuado asesoramiento genético, que evalúe estos antecedentes familiares, que indique si hace falta la reacción de pruebas para llegar a un diagnóstico, que a veces pasa por pruebas genéticas, que lo que hace es analizar los diferentes genes de predisposición y en el caso que se encuentre, pues aplicar las medidas preventivas. Y esto es la gran ventaja del diagnóstico del cáncer hereditario, que es que uno cuando conoce esta predisposición, pues se puede avanzar antes de que aparezca el cáncer. Muy bien. Yo ahora quiero abordar algo que me ha llamado la atención. Hemos recibido muchísimas preguntas para la prevención del cáncer de cuello, pero casi todas referidas a lo que nosotros llamamos prevención secundaria, que es hacer las revisiones y hacer la citología, hacer las pruebas y cada cuánto voy y tal. Pero muy pocas, prácticamente ninguna, hablan sobre la vacuna. Esta es una parte tremendamente importante que llamamos prevención primaria. Y antes nos hemos referido. Este cáncer es de los pocos que afectan al ser humano, donde podemos prácticamente en el 100% de los casos saber que está relacionado con un único factor causal, que es el virus del papiloma. Y como hemos dicho antes, también desde el 2006-2007, tenemos dos vacunas, tres ahora, en este momento, vacunas altísimamente eficaces para prevenir esta infección. Por lo tanto, estamos ante uno de los pocos cánceres donde sabiendo cuál es el agente causal y teniendo capacidad para prevenirlo de una manera tan eficaz, podemos prevenir el cáncer con una simple vacuna. Ahora que estamos hablando todavía de la vacuna y de lo que nos puede aportar, si fuésemos capaces de vacunar a toda la población susceptible, a las niñas, el cáncer de cérvix, podríamos relegarlos a los libros de historia de la medicina. Pero además, este virus del papiloma no está solamente relacionado con el cáncer de cuello, está relacionado con el resto de cánceres de tracto genital, con el cáncer de vagina, con el cáncer de vulva, con el cáncer de canal anal, que también implica a Francesc dentro de su especialidad, prácticamente el 90% están relacionados con el virus del papiloma, y con el cáncer de orofaringe, que sabemos que a través de las relaciones sexuales también este virus puede afectar, y aquí está implicado en torno al 30%. De manera que tenemos una herramienta tremendamente útil, que es la prevención primaria, la vacuna frente al virus del papiloma, que es altísimamente eficaz, si la aplicamos antes de las relaciones, pero que también puede ser eficaz en las mujeres adultas, hay estudios hasta 45-50 años con gran eficacia, y actualmente esta vacuna, como cualquier otra infección, también se está aconsejando a los varones, a los niños, de manera que hoy hay prácticamente 75 países en el mundo que aconsejan la vacunación con independencia de género, con lo cual, con la prevención primaria más, esta prevención secundaria más la detección, más la citología, realmente esta enfermedad podría ser lo que llamamos eliminable. Muy bien, pues aquí una pregunta más general que nos habían hecho Gaby, Gonzalo y Olga, era si tenía sentido hacer una analítica regular en personas sanas. Esta es una pregunta que se hace con frecuencia, si hacemos una analítica general me sirve para prevenir el cáncer de colon. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes con esto, y también preguntan sobre marcadores de cáncer en un análisis. Las claves para la prevención del cáncer es las que hemos hablado hoy, y no otras, en el sentido de que una analítica general no está pensada para detectar frecuentemente un cáncer, y tan solo detectaría aquellos que estén muy avanzados, bien porque hayan producido una anemia, o bien porque hayan producido metástasis, hayan producido alteraciones analíticas, que indican un estadio avanzado. La clave, la clave, y recalcar este punto, es participar en estos programas de prevención. Y por ejemplo, en el cáncer de colon, imagino que en el cáncer de utopasol mismo, hay una dicha que yo creo que es muy importante, que es la mejor prueba que hay, es la prueba que se hace, en el sentido de que es siempre mejor hacerse alguna de las pruebas que hemos comentado, bien la sangre oculta en heces, bien la colonoscopia, bien la citología, bien la detección del virus, alguna cosa en la aprobación de riesgo, es mucho mejor que no hacer nada, que el no hacer nada, es lo que claramente tiene un impacto muy grande, y lamentablemente los cánceres que diagnosticamos a día de hoy, la mayoría, sobre todo en la parte digestiva, son aquellos que no han participado en estos programas de cribado, y que por tanto hemos perdido esta oportunidad de detectarlos precozmente. Yo, fíjate, enlazando muy bien con todo lo que tú estás explicando y con algunas preguntas, tengo aquí una de Estela que nos dice, ¿hay alguna autoexploración que podamos hacernos o alguna sintomatología que nos ayude a detectar el cáncer de cuello? Lo has dicho muy bien, lo que pretendemos no es buscar síntomas que nos indiquen que hay un cáncer, porque lo que queremos es detectarlo en fase pre-sintomática, antes de que den síntomas, por eso buscamos sangre oculta de heces, el paciente no ha tenido un sangrado en sus deposiciones, sino que es algo que buscamos a nivel analítico. Cuando hay síntomas, generalmente el cáncer ya puede estar en estadio inicial o no. Entonces, concretamente, no hay una autoexploración que podamos saber por si tengo un cáncer de cuello. ¿Y la sintomatología? Pues, claro, ¿qué síntomas da un cáncer de cuello de útero? En el cáncer los tumores crecen, producen vasos, el tejido crece, entonces, uno de los primeros síntomas es sangrado con las relaciones. El tumor está allá y cuando hay relaciones, el contacto produce ruptura de pequeños vasos y sangre. Una mujer que, de manera inicial, antes no lo ha presentado y empieza a tener pérdidas con las relaciones, debe consultar a su médico. Lógicamente, si el cáncer sigue creciendo, el sangrado ya puede ser espontáneo, sin relaciones, y puede haber otros síntomas por afectación de la vejiga, del recto, de otros órganos de dolor, pero entonces estamos no en prevención de nada, estamos ante síntomas y cuando hay síntomas anormales, lógicamente se debe consultar. Estamos a pocos minutos, nos llega alguna pregunta más, perdón, a ver qué pregunta nos ha llegado. ¿Hasta qué edad nos podemos vacunar del VPH? Pues, antes lo decía, los programas de vacunación sistemática, ya está dentro, los programas de vacunación sistemática, las niñas, se vacunan en el colegio, generalmente antes de los 15 años, aquí la vacuna se administra dos dosis, porque a esta edad, la respuesta inmunológica es muy buena, a partir de los 15 años se tienen que administrar tres dosis, pero la vacuna no tiene una edad tope a la cual no podamos prescribirla, es decir, la ficha técnica nos dice que la vacunación se puede administrar a partir de los nueve años. Es cierto que en edades extremas, en edades muy avanzadas, es posible que la respuesta del cuerpo inmunógeno, producción de anticuerpos, sea más baja, por lo tanto, no la vamos a prescribir a edades muy avanzadas, pero sí 40, 50 años o incluso más, esta vacuna sigue siendo eficaz, por lo tanto, se puede administrar. Muy bien, pues ya casi vamos acabando, había una pregunta de Albert sobre el impacto general que ha tenido el COVID sobre el cáncer, y qué impacto ha tenido sobre el retraso del diagnóstico, esto es una buena pregunta que es normal que nos la damos y sabemos, porque esto lo hemos analizado a nivel de la sanidad, que el COVID sin duda tenía un impacto en el diagnóstico, ha habido oscila entre un 20 y un 40% de retraso de menos diagnósticos en general de cáncer durante la época, sobre todo, de la primera fase, de la primera ola, pero curiosamente un factor muy importante y es que en el cáncer de colon lo que se ha visto que ha sido clave y que ha sido clave para este descenso ha sido las paradas del trauma de cribado poblacional, ha sido donde ha tenido un mayor impacto, y que afortunadamente como comentábamos se ha vuelto a poner en marcha y sigue funcionando, por tanto esto es clave que no pare y es una de las lecciones que hemos aprendido y que nos ha reinforzado la importancia de estos programas. Sí, en este sentido decir lo mismo, es decir, lógicamente una situación de colapso sanitario como ha representado el COVID ha implicado que los programas de detección precoz dedicados a la población sana pues se tengan que interrumpir cuando tenemos dificultades para tratar a la población que está enferma, ¿no? Y esto ha pasado también con el cáncer de mama, se paró y lógicamente aumentaron los casos de cánceres de mujeres que se palpaban un tumor y por lo tanto en un estadio más avanzado. También, aparte de que el sistema sanitario no ha podido dar cabida a todo eso, también hace hincapié en una cosa que también la población se ha quedado en casa y no ha consultado por síntomas que de manera habitual hubiese consultado y eso ha retrasado diagnósticos que no dependen de un cribado. Por ejemplo, el cáncer de vulva que es muy manifiesto porque uno tiene una lesión, pues hemos visto cánceres de vulva avanzados como no veíamos desde hace muchos años porque las pacientes con esta lesión esperaban en casa por miedo a contactar al sistema sanitario. Por lo tanto, también advertir que las personas que tengan determinados síntomas que realmente consulten y hablen con su médico porque eso también puede ser un motivo de retraso. Pues, Aureli, yo creo que hemos pasado un buen rato aquí contestando vuestras preguntas. Se lo ha hecho corto. Despedir ya del acto, hasta aquí este directo sobre la prevención del cáncer. Muchísimas gracias a todos por participar, por mandar las preguntas. Esperemos que la discusión haya respondido a vuestras expectativas. Terminar con un mensaje final y muy importante para la prevención. Hay que participar en estos programas de prevención. Seguir este decálogo de aspectos importantes para la prevención y animaros a todos a fomentar la prevención del cáncer. Esperamos que hayamos resuelto vuestras dudas. Os animamos a que mañana a las 12 participéis en la segunda sesión en directo en Instagram sobre esta vez el tratamiento e investigación en el cáncer que van a dar la doctora Meritzei Moyá y el doctor Alex Pratt. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.